Mi nombre es Carlos David Ramírez Muñoz, pertenezco al curso 1102 y mi instrumento es la flauta dulce. La flauta dulce se divide en tres partes, la cabeza, el cuerpo y el pie. El cuerpo a su vez se divide en embocadura, abertura, bisel y labio. Para ejecutar correctamente una pieza en flauta dulce es muy importante tener la espalda recta y separar un poco los codos de tal manera que la flauta quede a un ángulo de 45 grados aproximadamente. Es importante también hacer buen control de la respiración y ayudarnos de la lengua para separar las notas. Como ejercicios de calentamiento voy a utilizar los ejercicios que se nos facilitaron en las copias de flauta dulce, los ejercicios del 19 al 22. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.